Y vamos a hablar de uno de los deportes que no consideramos tradicionales. Aquí por lo general hablamos de todas las ramas deportivas, de todas las disciplinas, pero hay deportes que sobresalen. Hablamos mucho de baloncesto, de béisbol, de fútbol y deportes afines. Ahora vamos a hablar de un deporte que acaba de desarrollar una actividad bellísima, bien organizada, muy bonita. Y tenemos aquí al presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de la provincia de Espaillat, también acompañado de una gran comitiva, muy bonita también, que está hoy visitándonos acá. Eduard Rincón está con nosotros, junto con su comitiva. Muy buenas noches, Eduard. Gracias por visitarnos, por estar aquí con nosotros y compartir estas informaciones y compartir este momento con nosotros. Buenas noches. Sí, buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches a todos los televidentes de la revista La Más Vista. Para nosotros es un placer estar aquí esta noche y poder compartir lo que fue nuestra actividad el fin de semana pasado. Así que tuvimos la primera copa regional de Cibao, contando con siete provincias, la cual fue un evento que organizamos con mucho tiempo de anticipación. Y nosotros ya veníamos buscando la manera de realizarlo, pero la pandemia y los toques de quedas que se estaban implementando no nos permitían. Así que por fin pudimos realizarlo. Ahí vemos parte de las imágenes de lo que estaba ahí aconteciendo. Esto fue en el polideportivo, el pasado fin de semana. ¿Cuántos atletas estuvieron participando? ¿Y cómo le fue a la delegación de nosotros, a la de la provincia de España? Sí, estuvimos participando en total con un aproximado de 90 atletas de todo el norte. Así que ahí estuvo la asociación de Cotuí, Mao, Hermanas Mirabal, Santiago, Dajabón, también estuvo La Vega y nosotros como anfitrión. ¿Cómo es difícil hacer deporte? Hacer el deporte, es decir, montar este tipo de actividades. Y mucho más difícil es hacerlo ahora en medio de la pandemia. ¿Cómo se hizo la asociación de tenis de mesa de la provincia de España para poder montar un evento tan grande? Porque fue un evento regional tan bonito y tan bien organizado. ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo se las arregló para montar ese evento? Bueno, primeramente como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa, pues se nos asignó a cada una de las asociaciones en el país de que organizaran un regional. Pues nosotros desde diciembre del 2020 estábamos por hacer este evento, como te había dicho. Pero nos juntamos al Comité Ejecutivo, parte del Comité Ejecutivo, y pudimos organizarnos y tocar puertas al pueblo de Moca, a todas las empresas, para así nosotros poder tener los recursos y las premiaciones o el apoyo general para esta actividad. O sea, también es resaltar que los padres, los niños y las madres se han integrado. O sea, nosotros somos, nos llaman la familia del tenis de mesa. Por eso, tú viste constantemente muchas madres que sirvieron de café, que en qué podemos ayudarle. Pues esa integración de la doctora Peralta y otras madres que están aquí, pues fue fundamental para lograr que se hiciera este evento. Háblame un poco de esta delegación que te está acompañando hoy aquí, de estos niños, estas niñas que están aquí acompañándote. En el día de hoy, ellos juegan, practican. ¿Cómo les fue en el evento? Preséntamelo a ellos. Sí, aquí tenemos, primeramente, nuestro entrenador, Anthony Malte, y Alvin Tavares también, que no pudo venir. Tenemos aquí a Rianna Sedeños, Rosa Torres, que es selección nacional y campeona del evento. Tenemos a Emilsa Guzmán, ganadora de la medalla de plata también en este evento. Acá, Rianna y Sedeños, tenemos dos mellizas. Y nuestra campeona U11, Mel Cabrera. También tenemos aquí a Alexa, que tiene varios años ya iniciando, inició desde cinco años, y este año, pues, vamos a tratar de ponerla a jugar en los torneos nacionales. Y Kendry, que está iniciando, mi hijo que estudia ya en la escuela donde yo doy clases de educación física, y está integrado también a estas prácticas. Para practicar este deporte, que ahora no tiene tantas restricciones, a pesar del COVID, por la naturaleza del mismo. Hay una mesa de por medio, hay un jugador allá, otro jugador acá, es más fácil practicarlo. Pero a los que estén interesados, primero, dos preguntas en una. ¿Desde qué edad en adelante pueden jugar? ¿Y dónde pudieran ir los niños o los padres llevar a los niños para que practiquen este deporte? Sí, este deporte lo podemos practicar desde la edad de seis años en adelante, de seis hasta diez años, porque hay varias categorías a las cuales necesita el niño cursar para así poder alcanzar el nivel requerido, que requiere la competencia en sí del tenis de mesa. Y estamos practicando todos los días, de dos de la tarde a seis de la tarde en el polideportivo, en el bajo techo. Inquisiciones están abiertas totalmente gratis. Solamente tiene que llevar un acta de nacimiento y llenar una planilla que tenemos allá para así inscribir al niño. ¿Qué otro tipo de actividades en adelante tiene esta asociación para desarrollar ahora en adelante? Sí, bien, tenemos unos encuentros, un convivio en la ciudad de la hermana Mirabal. También otro evento que se va a realizar en Santiago. Y estamos trabajando en base al torneo nacional que se va a realizar en el Parque del Este, en la capital. Así que esos son los encuentros que tenemos y en noviembre organizamos nuevamente la segunda copa nacional de tenis de mesa aquí en Moca nuevamente. Una copa nacional se va a hacer ahora. Esta fue regional y ahora se va a hacer una nacional aquí en Moca. Esto tengo entendido que los atletas estaban limitados, la cantidad de atletas a participar por lo del COVID-19, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, sabes que teníamos mucho tiempo por realizarlo y por la situación, pues nosotros solicitamos el permiso a salud pública. Agradecerle a la licenciada doctora Yudelka Collado, que ella nos facilitó el permiso a tiempo para poder nosotros realizar esta actividad. Bueno, una invitación a las personas que estén interesadas en llevar a los niños o en ellos participar también, porque yo pienso que no hay edad para ellos. Yo puedo practicar el tenis de mesa. Sí, claro. Y personas más mayorcitas, ¿verdad? Sí, también, también. Pueden estar practicando esto. Bien, si le soltamos a la comunidad mojana, al pueblo de Moca, pues que lleve a sus niños. A veces creemos que solamente son béisbol, baloncesto, fútbol. No, no, hay otra disciplina. Esta disciplina ofrece el distanciamiento, la cual también es un deporte que mantiene ocupado al niño. Le ayuda a tomar muchas decisiones favorables para él en el día a día. Así que los invitamos a que lleven a sus niños al polideportivo. Allá se va a encontrar de 2 a 6 de la tarde con el entrenador Antony Malte y Alun Tavares y un servidor que siempre está ahí. Así que están invitados todos. Bueno, muchísimas gracias, Eduard. Quiero aprovechar públicamente para felicitarte. Felicitarlos a todos porque es un equipo. Por esa gran actividad tan bonita, tan magna, tan organizada, que llevaron a cabo el pasado fin de semana aquí en el Polideportivo Bajo Techo. Esa actividad, mucha gente quizá es escéptica por ver, bueno, es tenis de mesa. Yo pienso que voy a una actividad donde voy a encontrar dos mesas que van a estar cuatro niños jugando, tirando una pelotica. Pero cuando llega allá y ves esa magna actividad tan bonita y tan organizada, pues yo quiero aprovechar aquí públicamente y felicitarlos por la organización y por la entrega que pusieron para desarrollar ese evento. Muchas gracias a ti en nombre de la Asociación de Tenis de Mesa, su comité ejecutivo y la federación también, pues te damos las gracias en nombre de estos niños y esos padres que nos están viendo ahí, que están con nosotros aquí acompañándonos, que la cual agradecemos la gran ayuda que nos ha dado en amenizar este evento. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a Eduardo Rincón, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa, junto con una delegación de parte de los atletas que estuvieron participando, que practican también el tenis de mesa y que estuvieron ganando en ese evento regional, señor, regional, que se estuvo desarrollando aquí en esta ciudad de Moca el pasado fin de semana. Gracias a ellos por aceptar nuestra invitación. Gracias.